Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Pues aquí de Manu, la aventura, Radio Bemba Toda la familia que estamos ahí por Europa Estamos ahí con Alto, Arizona Y con vosotros a muerte pa' todo lo que sea Mi vida va prohibida Mi ser autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande